¿Qué tal pipones? ¿Cómo va? Tenemos nuevo vistazo Funko Pop, en esta ocasión Hashirama y Tobirama Senju. Estos dos hermanos y primeros Hokages que podemos ver que son figuras exclusivas de GameStop. También está a la vista que la caja de estos es mucho más grande que la de una figura normal. Las dimensiones de estos en específico creo que es de 8.89 pulgadas, algo así figuran en GameStop. Todo este set es exclusivo de la tienda y además trae el sticker este de Hokage Series. Agregar también que todo este set viene en esta caja blanca que indica que es de Boruto, Naruto Next Generations. Y por lo menos estos dos traen el fondo que coincide con la caja, básicamente un fondo blanco con diferentes colores, celestes, rosas, amarillos. También según la aclaración de estas cajas serían deluxe. Vamos a poder ver lo que es la figura de cada uno de estos personajes y también el fondo este con las caras de ellos, en plan el fondo este de piedra. Básicamente simulando esta roca Hokage que se ve en el anime, ¿no? Con la cara de todos los Hokages talladas en la piedra. Decirles que lo que más puede llamar la atención de todo este set es que Tobirama por ejemplo no viene con la vestimenta de Hokage, lo podemos ver con su armadura. A diferencia del paquete de dos que vimos hace un tiempo exclusivo de AE, si no mal recuerdo, este por ejemplo no viene con el acabado metálico en su armadura. Vamos a notar que el tono este de la armadura azul es un azul normalito, lo dicho, sin acabado metálico. Por el lado de Hashirama ya si lo vemos con esta ropa, le caen estos dos flequillos por la frente, vemos la pincha esta o bandana bordó. En general casi toda la vestimenta está en bordó, a excepción de este mini tapadito con tono grisáceo, sostiene el sombrero con la mano derecha casi tocando el suelo y con la izquierda una hojita. Ese detallecito muy bueno. Por el lado de lo que es el fondo de Hashirama se ve como una casita con tejas o techo bordó, mientras que por el lado de Tobirama una casa con techo marrón. En cuanto a lo vestimenta, lo dicho en un principio, podemos ver que es su armadura, tonos azules, negros, blanco, pelo completamente blanco, estas chanclas por el lado del calzado. Y bueno, de fondo con todo lo que es esta roca, básicamente él, su escultura. Y por el lado del protector este que lleva en la cabeza, que lo podemos ver también en parte de la roca, no sé si lo notarán, pero se nota que es de un material diferente esto de la roca. Por lo menos en persona yo lo estoy notando más. Se nota que toda la roca en general es algo así como opaco, que no tiene tanto brillo, o que no se refleja tanto la luz. Y esto en específico sí, lo que es el protector este de la cabeza que se ve en la figura abajo. Pero bueno, quitando eso, está muy bien la verdad. A la hora de unirlos, más que unirlos, diría que ponerlos así al ladito, no tienen que hacer ningún tipo de calce o clic. Quizás no coinciden por ejemplo las casitas que hay en cada uno de ellos, pero bueno, a mí por lo menos estos me gustaron. Eso sí, para quien sea de Estados Unidos o esté cerca y tenga algún GameStop cerca, espera que pongan en rebaja estas figuras que se terminan vendiendo más barato. Por ejemplo, en preorden estaban a 30 dólares, y ahora estos dos en específico se están vendiendo a menos de 20. En fin, déjenme saber en los comentarios qué les parecieron estas figuras a ustedes. Ahora sí, yo con esto me despido, un saludito para todos, y hasta luego. Gracias por ver el video.